La vicepresidenta Kamala Harris está liderando en las encuestas en un estado que podría decidir el futuro de los Estados Unidos. Según las últimas encuestas por parte del New York Times Siena College, Kamala Harris dio una ventaja sobre el expresidente Donald Trump. Y no solo eso, Pensilvania, mis amigos, es un estado clave con 19 votos electorales. Entonces, hablamos de cualquier estado en esta contienda, prácticamente, o sea, un estado que va a marcar esta diferencia. Esta encuesta fue realizada en este mes de octubre y muestra que Kamala Harris tiene un 50% de apoyo, mientras que Donald Trump tiene un 47%. Sin embargo, creo que es importante no mencionar que esta ventaja está dentro del margen de error, que son 3,8 puntos porcentuales. Por lo tanto, aunque parece que Kamala Harris está por delante, la carrera aún será reñida, ¿no? O sea, no es momento de relajarse, amigos. Además, el 3% de los encuestados no sabía a quién apoyar, o bueno, por último, se negó a responder. O sea, esto significa que hay un grupo de votantes indecisos que de algún modo podría influir en el resultado final. Ahora hablemos de los diferentes grupos demográficos, estos que están apoyando a cada candidato. Kamala Harris parece tener un fuerte respaldo entre ciertos segmentos de la población. Por ejemplo, cuenta con un 58% de apoyo entre mujeres. O sea, eso es un gran número. Al menos en contraste, ¿no?, con Trump, que solo tiene un 40% de apoyo en este grupo. Y si pensamos en la comunidad afroamericana, las cifras son aún más impresionantes. Kamala Harris tiene un asombroso 81% de apoyo entre votantes de color, mientras que Donald Trump apenas llega a un 16%. O sea, esto ya nos muestra cómo es que los distintos grupos pueden inclinar la balanza hacia uno o hacia otro. Obviamente no todo es sencillo, ¿no? Hay muchas otras encuestas que están revelando un panorama más dividido. Por ejemplo, hay una encuestadora que es Emerson College, que es de The Hill, y fue realizada a mil votantes, que indica que Trump, pues, supuestamente estaba empatado, casi llevando un punto sobre Harris, ¿no? O sea, supuestamente un 49% para el expresidente y un 48% para la vicepresidenta. Bueno, esta encuesta se llevó a cabo entre el 5 y el 8 de octubre, con un margen de error de 3 puntos. No olvidemos que también existe otra muy importante, que es la del Center for Working Class, y muestra que Harris supera a Trump en el estado con un 46.8% frente a un 44.7%. Esta encuesta fue realizada entre septiembre y octubre, con un margen de error de 4.19 puntos. Así que, pues, bueno, ¿cuál es el camino, no? Hacia la victoria en noviembre para Harris. Para ella, parece que debe centrarse sí o sí en ganar Pensilvania, Michigan y Wisconsin, estados claves para poder alcanzar estos 200 votos necesarios en el colegio electoral. Ahora, por otro lado, el camino más eficiente, pongamos este contexto, para Donald Trump, hacia esos votos electorales, sería terminar de ganar Carolina del Norte, Georgia y intentar recuperar Pensilvania. No olvidemos que Donald Trump ganó Pensilvania con un estrecho margen en el año 2016 contra la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, ¿no? Pero recordemos que Joe Biden cambió y revirtió esta tendencia en el 2020. O sea, esto ya nos muestra esta dinámica electoral, ¿no? Esto que puede cambiar de un ciclo para otro. Y bueno, lo que sucede en el pasado no siempre garantiza el futuro, mis amigos. Hablemos un poco más sobre Pensilvania, porque es que es tan vital, ¿no? Pero, este Estado ha sido prácticamente un campo de batalla en las elecciones recientes. Y es considerado como un microcosmo de problemas que enfrenta el país. Desde las políticas económicas hasta la tensión médica. Pensilvania refleja las preocupaciones, mis amigos, de muchos estadounidenses. Además, el impacto en la industria del carbón y la manufactura es lo que ha dejado huella en esta política dentro del Estado, ¿no? Las promesas de recuperar empleos, las promesas de revitalizar estas industrias. Todo esto podría inclinar a unos votantes hacia Trump, mientras que otros buscan políticas que son más progresistas, las que Kamala Harris representa. Ambas campañas han estado muy, pero muy activas en Pensilvania. Han estado haciendo ciertas paradas frecuentes, ¿no? Vimos a Donald Trump, su regreso en Butler, un lugar muy marcado por este intento de asesinato, ¿no? El primero que tuvo, de los que supuestamente ha tenido. Mostrando que no tiene miedo, pues, ¿no? De querer abordar el pasado. Ahora, por su parte, también tenemos al expresidente Barack Obama, ¿no? El cual acaba de encabezar este mitin en Filadelfia. Todo esto en apoyo a Kamala Harris. Está destacando el respaldo, ¿no? Que ella necesita, que ella merece. Y son figuras prominentes, ¿no? Todas dentro del Partido Demócrata. ¿Qué es lo que significa esto para su campaña? Mis amigos, la participación activa de Obama, la participación de otros líderes demócratas, esto es lo último, ¿no? Que podría estar atrayendo a los votantes indecisos. Poder aumentar lo que falta de la moral entre los partidarios de Harris. Las visitas frecuentes de Trump también indican que el expresidente está consciente de que tiene que recuperar un poco de terreno perdido en este estado. Uno que fue fundamental para su victoria en el 2016. Ahora, creo que no podemos ignorar también el papel que juegan las redes sociales, ¿no? Dentro de toda esta contienda. TikTok, Twitter, YouTube. Todas las plataformas, señores, que se están utilizando para poder llegar a un público más amplio, ¿no? Las encuestas nos muestran que los jóvenes son este grupo demográfico cada vez más importante. Y tanto Kamala Harris como Donald Trump están intentando conectar con ellos, ¿no? A través de este contenido atractivo en línea. Pero bueno, yo creo que lo más importante aquí es, ¿qué piensan ustedes? ¿Será que podrá Kamala Harris mantener esta ventaja en Pensilvania? ¿Podrá asegurar estos 19 votos electorales que serán los más vitales para estas elecciones 2024? ¿O creen que Donald Trump va a lograr darle la vuelta a la situación? ¿Podrá recuperar un poco aquel otro terreno que perdió en las últimas elecciones? Pero bueno, pues, me encantaría saber qué es lo que opinan en los comentarios. ¿Qué opinan? Gracias. Gracias.